Aquí están jugando, en el fútbol grande de la Argentina, viene manejando la pelota Ciro Rius, tocaba Rius, viene buscando la devolución, el que está adelantándose por este sector es Marcelo Benítez, centro de Benítez, ¡ganza a su gol! ¡Gol! 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 ¡Gol del Halcón! Gol de Defensa y Justicia, 14 minutos, volaba alto el Halcón, y al final terminó plasmando en la red lo que merecía, 14 minutos, entró el uruguayo Emiliano Telechea para definir, gana el Halcón, gana Florencio Varela, Defensa y Justicia 1, Banfield 0. Lo decíamos, en cualquier momento iba a caer el gol de Defensa, era más que Banfield, y por este lado, por el sector izquierdo de su ataque, tenía muchas facilidades, aquí el que manda al centro, poniéndola muy bien a la cabeza de su compañero, arriba para hacer este centro espectacular, Marcelo Benítez, y el que llega limpio, para poder cabecear, casi sin marcas, y marcar el gol, es el uruguayo Emiliano Telechea, el interior derecho en la zona de mitad de cancha, de Darío Franco, gana bien Defensa y Justicia, era más que Banfield, aprovechaba los errores del equipo local, y saca diferencia, recién empezado el partido, para generar, y ahora en más, un partido de vuelta, más que nunca. Domingo al arco, sin embargo, se le fue la pelota un poquito larga, y después se cayó, y después propicia la salida desde Miranda, señoras y señores, son cuatro los que atacan, Brian Fernández la tiene, en cara al arquero, viene Brian, 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 dame gol, dame gol, dame gol, dame gol, pegó en el paro, increíble, increíble Brian, no lo puede creer, se toma la cabeza, sí Brian, a veces, hasta el mejor cocinero, se le quema la tortilla. Tiro libre para Banfield, ¿van a meter la pelota sobre el área? Sí, porque ya va a buscar de vaca, porque ya está Noguera, rumbo al área rival, va el taladro, señoras y señores, a intentar la igualdad en el comienzo mismo del segundo tiempo, para pegarle a esa pelota, Nahuel Mariano Yeri, este es un testigo en peligro, la referencia es para Fernando Pellegrino, el arquero de defensa y justicia, Yeri para pegarle, en el segundo palo va a aparecer Noguera, se va a meter Salcedo, gojó con Salcedo, centro que viene Salcedo, que entra, la pelota, y no más, se le ha abierto toda la penal, 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 penal para Banfield, amonestado el jugador de defensa y justicia, hizo claras señas rapalines de que lo que venían tomando, lo venían agarrando al hombre de Banfield, hay penal para el taladro. Salcedo, señoras y señores, se vio la infracción, y quiere convertir la igualdad a través de Santiago Salcedo, va Sasa, miren esa imagen, en el arco está el flaco Pellegrino, una de las figuras, el primer plano de Salcedo, alerta máxima en el estadio, y va Salcedo, ¡Gol! 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 ¡Taladro! Santiago Salcedo le hizo un pase a la red, la soltó suave, para decretar la igualdad a los 5 minutos, Santiago Salcedo dice, decreta, determina, que ahora Banfield y defensa y justicia, están 1 a 1. Y Salcedo que corta la discusión de si fue penal o no fue penal, con una ejecución, que puso los nervios de punta más de un hincha de Banfield, el que no estaba nervioso, para nada, era Sasa, gran definición del paraguayo, de penal, advirtió que se movía para el otro lado Pellegrino, después solamente acarició la pelota para el lado más lejano del arquero, y de esta forma encontró el empate Banfield, que lo había merecido por momentos en el primer tiempo, y en este segundo tiempo casi no había llegado, golpeó de entrada, la pelota equilibró el resultado, y seguramente empezará a nacer otro partido, a partir del empate del equipo de Almeida. Gol número 19 de Salcedo con la camiseta de Banfield, primero del torneo para el exombro de Newell, River, Lanús y Argentina. Marcelo Benítez con pierna zurda, quiere alojar la pelota por afuera de la barrera en el ángulo superior derecho del arquero. Brian Fernández que ha dispuesto de varias situaciones de gol, quiere su revancha con un tiro libre. Hagan juego señores, ¿quién le va a pegar? ¿El zurdo? Marcelo Benítez, el derecho Brian Fernández, lo cierto es que el halcón deja volar sus sueños. Ahí va Fernández o Benítez, va Brian, gol, 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 del halcón. A los 21 minutos el título de la película era ese nomás, la revancha de Brian, la puso contra el palo izquierdo para decretar y para festejar el segundo gol. Ahora el halcón, ahora defensa, le gana Banfield 2 a 1, Fernández lo hizo. Lo merecía Fernández, y qué bien la clavó en el palo que era del arquero, que se mueve pensando que la pelota iba a ir por encima de la barrera al palo más lejano. Y donde debía estar Gaspar Servio fue a parar la pelota, se clavó junto al palo, gol de defensa y justicia que había llegado más profundo. Que Banfield en este segundo tiempo ha vuelto a golpear el muy buen equipo de Darío Franco, generando un partidazo de aquí al final. Es el gol número 13 de Brian Fernández. Hablábamos de él, ¿no? Así lo tiene usted en pantalla, 19 años santafesino. Gol número 13, 13 dijiste, ¿no? Sí. De Brian, una joven promesa del fútbol grande de la República Argentina. Un golazo hizo, ¿eh? Lo interesante de Fernández, más allá de que le va a servir de experiencia haberse perdido un gol semejante sobre el final del primer tiempo, es que es bravo, es audaz, le pide la pelota, va a buscar. Pidió el tiro libre, es el más joven de los 11 titulares del equipo de Darío Franco. Dámelo a mí, dámelo a mí. Debutó con Almirón, Miguel. Se tuvo fe Fernández. El toque era de Rius, nuevamente. Brian Fernández, la figura del halcón, la tiene Brian. Habían quedado dos en el camino, después tiró al centro Brian, se cerró y se elevó el arquero serbio. Le va a pegar a la pelota Gaspar. Viene buscando largo a no ir, también con él está Salcedo. Primero lo cubría Benítez y de cabeza estaba sacando de Miranda. Sin foul, le dicen, ¿no? El banco no quiere que pueda aprovechar su juego aéreo Banfield, el técnico. Darío Franco venía tocando la pelota García. Se prepara Fioravanti. Mirá vos. En la visita. Así viene la pelota sobre el área de Salcedo, la toca, viene el remato de Zurdagón. ¡Gol! 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 ¡Gol de Banfield, Trinidad! Festeja el taladro. Hizo los cambios el pelado Almeida. Y al final entró para tocar esa pelota. Para definir de zurda a Enzo Trinidad. Así el Enzo lo hizo, Matías. Trinidad empata. Ahora Banfield y defensa estando a dos. Qué buen movimiento de Salcedo. Una asistencia excepcional de Salcedo. De espaldas al arco y cayéndose. Le deja la pelota ahí. Para que aparezca Trinidad de zurda. A definir al otro palo. Para que fuera imposible cualquier reacción de Pelegrino. Ha empatado Banfield. Cuando no encontraba soluciones, finalmente la tuvo. En el joven que recibió esa pelota. Y definió muy bien que el partido se equilibra. Se iguala en dos. El viejo y querido fútbol argentino. Subcampeón del mundo. Tiene un partidazo en la segunda fecha. Están empatando dos a dos en el Florencio Sola. Banfield y defensa y justicia. Devuelve, despeja, Noguera, Barbieri. Allí el toque venía. En el ataque del equipo de Florencio Varela al centro. Buscando a Ciro Riós. Se le acabó gol. Gol. Benítez. Gol. Gol. El halcón. Tiró al centro Marcelo Benítez. Pero que le importa a Florencio Varela. Se le escapó al arquero Gaspar Servio. Autor intelectual de este gol. Benítez le pegó al centro. Pero Servio la metió. Ahora el halcón está ganando tres a dos. Mirá, mirá, mirá. Tiró al centro Benítez. Se comprometió solo Gaspar Servio. El error del arquero que había tenido una buena actuación. Que tuvo una frágil respuesta en el segundo de defensa. Y aquí es actor primario en el gol de defensa y justicia. Que gana tres a dos en un partido con muchísimos goles. Habrá errores, habrá ciertos. De un lado y del otro. Pero ha aparecido el gol en su real dimensión. En un gran partido. Y te hicieron quedar bien, Adrián. ¿Dijiste que iba a haber goles? Vaya, si los hay. Una salida para Banfield. Señoras y señores, entramos a jugar el último minuto. De los cuatro que mandó a recuperar Rapalini. La salida de Servio. Gaspar Servio sacaba. Casares es el que está recibiendo. Buscando a Tito Noir. Allá está Ricardo Noir. Benítez es el que sale a marcarlo. La tiene Noir. Engancha Noir. ¿Qué hará Noir? La estaba combinando con Casares. Va a insistir ahora buscando esta pelota noguera. ¿Quiénes son los próximos rivales que tendrá Banfield? Visita San Lorenzo y recibe a Tigre luego. Salcelo que no puede. De cabeza de Miranda. Sacando por enésima vez esa pelota de su área. Y Defensa y Justicia, ¿qué rivales tendrá? Quilmes de local y River de visitante. Allí viene buscando Banfield por la última. Va al remate. Pelegrino. Seguro, manso, tranquilo. El flaco Pelegrino se quedó con lo que puede ser la victoria de Defensa y Justicia. Y lo fueron más. Ha ganado Defensa y Justicia. Con esta pelota que asegura Pelegrino. El halcón de Varela en un día histórico ha logrado sus tres primeros puntos en el campeonato de primera división del fútbol argentino. Gran victoria en la cancha de Banfield. Festeja el equipo de Franco aquí. Defensa. Le ganó al taladro 3 a 2.